¡Pegame, mirá! ¿Qué es esto? ¿Qué quieres pegar a ti? ¡Dale! ¡Andá para allá, Priscila! ¡Prescila, andá para allá! ¡Pegarme, pegame! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Pero me querés pegar, pegame! ¿Pero así de qué te pasa, hermano? ¡Así me supe la calentura, boludo! ¿Viste que soy pelotudo? ¿Yo qué tengo con vos? ¡Vos me querés pegar, pegame! ¿Qué tengo con vos? ¡No tengo nada que ver con vos! ¡Vos todo el tiempo me estás rompiendo las pelotas! ¡Vos te venías a meter mi plata, hermano! ¡No! ¡Vos te querés meter algo como si no tuviera plata! ¡Pero me querés pegar, pegame! ¡Mancatela! ¡Yo con vos no tengo nada, a ver! ¡Pero dale! ¡Vuelve una abuela! ¡Está el testigo de tu mujer y está el testigo del chivo! ¡Dale! ¡Lastimame! ¡No tengo nada que ver con vos! ¡Lastimame! ¡Vos querés... ¡Dale! ¿Quieres ganar con eso? ¡Dale! El de la española que se está metiendo en el campo. ¡Pegame! ¡No tengo nada que ver con tu campo! ¡Lo pagué! ¡Lo hubiese pagado o lo hubiese calentado! ¡Andá agarratela conmigo! ¡Pegame! ¡Dale! ¡Pegame! ¡Dale! ¡Con esos manitos lindos que tenés pegados! ¡Pegame! ¡Pero pegame! ¡Dale! ¡Si sos macho, pegame! ¡Pero pegame, flaco! ¡Andate tranquilo de tu casa! ¡No! ¡No tengo nada que ver con vos! ¡Lastimame! ¡Lo tengo con la abuela! ¡Lo tengo con la abuela! ¡Pero lastimame! ¡Yo tengo nada que ver! ¡Yo tengo que me lastime! ¡No! ¡No!